Con el agua hasta el cuello, así tuvieron que pasar la noche los habitantes de Amalpi, como consecuencia de las fuertes lluvias que afectaron a una buena cantidad amalpitanos en la noche de este lunes. Así como lo ven, ya esto está deteriorado, no hay nada que hacer. Con la inundación de anoche, pues lamentablemente, eso es cosa de la naturaleza que nadie nos espera. En la mañana de este martes, el alcalde de la localidad, Román Monsalve Sánchez, entregó el primer balance asegurando que la cifra podría aumentar. Diez familias que salieron afectadas, entre ellas dos viviendas que están totalmente destruidas y siete que están en amenaza de ruina total, para tener una pérdida total. Entonces esperamos también que nos ayuden a buscar cómo construir estas viviendas. Con la inundación de los motores que abastecen de agua potable a la localidad, el servicio fue suspendido por varias horas. En la actualidad, el Comité de Gestión del Riesgo adelanta el censo oficial para tener claridad sobre la cantidad de familias afectadas y buscar así su reubicación.